Buenos días, buenos días mi gente, Meraldo Lobera, Chiquipaz, con ustedes, estamos de la comunidad del Castellar, Loma de Cabrera, estamos con dos amigos aquí, bien gentiles, Argentina Fernández, Argentina Fernández, la doñita, ok, el señor se llama? José Antonio Giménez Pérez, José Antonio Giménez Pérez, son dos personas bien agradables señores, estamos en la toma de agua de Loma de Cabrera, del acueducto de Loma de Cabrera, esta es una zona preciosa señores, de aquí es que sale el agua que tomamos, o sea, se la toma de alguna persona, otras personas usan agua de botellón y cosas, pero el agua, si, para el consumo humano, creo que se puede usar, esto es hermoso señores, esto es lindo, vengan señor con nosotros, para que, y la doñita, para que, para que vean la gente, miren, miren, esto, estamos en la misma propiedad de estos señores, donde está la toma de Loma de Cabrera, ok, esto es precioso señores, ustedes verán, miren, miren, esto es muy bonito, esto es muy bonito, eh, miren esta zona, miren esta zona, esto es precioso, miren, green mata de mango, aquí bajistico, aquí uno se sienta en una sillita, bajistico ahí, una ponchera de agua, y ya te sabes, y aquí ya pasa uno, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, esto es hermoso señores, miren esto, esto es chulísimo, ok, vamos aquí hasta la toma de agua, para que, para que la, 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 la gente vean, el público, vaya mirando, donde nace esto, donde está la toma de agua, que nosotros, eh, usamos en el, planta de tratamiento, sí, 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 la toma de agua para que, ok, ok, la, en la planta de tratamiento, que se llama, entonces, este lugar era suyo, aquí, usted ve, eh, le cedió, vendió este pedazo, para, para la, para la toma de agua, ok, muy, muy hermoso, eh, esto es muy bonito, señores, muy bonito, señores, que Dios, que Dios bendiga su, desde el 84, desde el 84, wow, hace, ya hace unos años, hace unos años, señores, miren, planta de tratamiento, de inapa, de loma de cabrera, señores, esto es delicioso, eh, esto es delicioso, eh, en la comunidad, plastellar, loma de cabrera, eh, que chulo, que bonito, eh, después de estar de frente, después de estar de frente, si, se ve, se ve, se ve, se ve muy chulo, eh, si, si, muy lindo, muy lindo todo, no, 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 está bien, ahí está, va bien, eh, delicada, que consume, que consume, que consume, un pueblo, y manos, zonas aledañas, que consumen esta agua, ¿cómo ustedes ven? ¿cómo ustedes ven? que viven aquí, dice la señora, que está bien, bien tratada, está bien tratada, entonces, y la seguridad, ok, sí, señor, ahí, están los trabajadores, son tres trabajadores, entonces, el agua está apta para el consumo humano, o se puede, se puede? se puede, si no, ok, muy bien, muy bien, muy bien, la seguridad está, bueno, la seguridad es que la tierra, ok, pero se mantienen aquí, o, 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 o a veces, a veces, la, ¿cómo se mantiene? a veces, sí, ahora mismo, está solo, ¿yendo y viniendo? El operador que este lo está hasta hoy, ¿no está ahí? Ok, ok. ¿Cuál es el operador? Sí, porque ya vinieron su papá. ¿Con Canilo que se llama? ¿Con Canilo que se llama? Sí. Entonces, allá es los ayornos del ministro. Ok, qué bien. Que siempre nos dicen, ellos no la miran. Oh, qué bien. Sino que a ver si hay un futuro. Pues nada señores, esto es otro lugar precioso de Loma de Cabrera. Llevándole a todos ustedes nuestra belleza naturalmente natural. Esto es lindo, en verdad. Gracias por que nos siguen y que les guste nuestro trabajo que hasta ahora estamos haciendo. Gracias señores. Bye. Hasta la próxima.